No sé cuál que ponerme, porque me gustan los dos ¿Ve? Joder Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy aquí contentísima Porque hoy os voy a enseñar Dos maneras como hacer unos collares Súper chulos, pero súper fáciles ¿Os gusta este o Este es el otro collar que vamos a hacer Súper fácil y súper sencillo Que hacer, déjenme saber en un comentario Aquí abajo, cuál te ha gustado más No os preocupéis, no vamos a pedir Nada difícil, ni materiales Difíciles, tienes que ir a la mercadería de tu pueblo Y estoy segurísima que tenga Estas cuatro cosillas hoy que vamos a utilizar Si no me conoces todavía, yo soy Stefi Y muy bienvenidos a mi canal Tú también quieres formar parte de esta familia Aprete el botoncito aquí abajo Y active las notificaciones Para que te llegue un mensaje cuando suba un vídeo Si tienes alguna pregunta, sugerencia Duda, lo que sea, siempre puedes Mandarme un mensaje aquí abajo No os entretengo más, vamos a empezar Necesitamos unas anillas, unas moneditas Y un alicate Con el alicate vamos a abrir las anillas Solo un poquito Para que podamos pasar la moneda Ahora lo volvemos a hacer Y de esos vamos a hacer la que quieras Yo voy a hacer ocho Ahora estos están listos Necesitamos también unas perlas plateadas Y cuero plano Vamos a empezar a coger dos tiras de cuero plano Y le vamos a cortar una puntita Para que sea mucho más fácil de pasar una perla La primera perla que pasamos Es la perla redonda plateada Después una moneda Pero fijaros lo que pasa En el caso cuando el anillo es más grande Que la perla redonda La moneda va por encima Y eso es lo que no quiero Así que os voy a dar un consejo De pasar de las dos tiras Solamente uno por la anilla de la moneda Y así se quedará fijo puesto Al lado de la perla Y no puede pasar por encima Volvemos a pasar una perla más Y estos son los grupitos que vamos a hacer Una perla, una moneda y una perla Y ahora veis que la moneda no se mueve De estas puedes hacer la que quieras Pero yo voy a hacer ocho En total ocho grupitos Ahora vamos a separar un poco los grupitos Porque entre medio vamos a añadir unos flecos Es el mismo tipo de cuero Que estamos utilizando El cuero plano Y vamos a hacer una tira doble Lo doblamos por la mitad Y vamos a hacer un lazo alrededor de collar Si quieres trabajar mucho más cómodo Os aconsejo de pegar el collar a la mesa O a la superficie donde estás trabajando Para poder trabajar con las dos manos Y será muchísimo más fácil de añadir los flecos Antes de poner un fleco Primero hago un poco de espacio Y luego cuando no tengo puesto el fleco Vuelvo a juntar las perlas Para que esté todo bien unido Ahora que tengo puestos los últimos flecos Vamos a probar el collar Simplemente hago un nudo rapidito Que no va a ser el cierre final Me lo pongo Porque quiero cortar los flecos en un pico Pero primero quiero saber más o menos Cómo largo quiero los flecos más largos Que van a tener el collar Que es en el medio Lo corto a la medida deseada Y después vuelvo a poner el collar en la mesa Ahora voy cortando los flecos Uno por uno Formando un pico Ahora el otro lado corto igual Como lo hice en el otro lado antes Ahora necesitamos unas perlas redondas plateadas Las mismas que hemos trabajado antes Y vamos a poner unas perlas en los flecos Simplemente para dar un toque más divertido Pasa ahora los cuatro hilos Por una perla un poco más grande Para poder apretarlo O hacerlo más largo ¡Et voilà! No os he dicho que era súper sencillo Lo puedes llevar alto o bajito Como a ti te gusta Para el siguiente collar necesitamos cuero redondo Y vamos a medirlo por hacerlo tres vueltas alrededor del cuello Y lo cortamos Ahora lo quitamos Y lo doblamos por la mitad Y justamente en el medio Vamos a colocar un colgante En mi caso es un anillo plateado Súper sencillo Pero también puedes poner cualquier otro colgante Que a ti te gusta Ahora los cabos no son bonitos Y vamos a añadir unos tubitos plateados Si no puedes encontrar tubitos También puedes añadir unas perlas Luego añadir un colgante Y lo que voy a hacer Es pasar el hilo otra vez por el tubito Para desconderlo Utilizando una gotita de super glue Lo estiro Y listo Y lo dejo secar Ya tengo los dos puestos Ahora vamos a colocarlo El colgante en el medio Yo hago tres vueltas alrededor Y así es como se acaba este collar Súper sencillo Pero queda súper cool No os olvidéis Hacedmelo saber en el comentario Cuál os ha gustado más Espero que os hayan gustado mucho los dos collares Y también que os ha parecido fácil Por supuesto que la vas a hacer Si al final decides hacer uno de esos dos collares Mándame una fotita a una de mis redes sociales Porque me encantaría verlo también Y si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal Para que no pierdas ningún vídeo mío Muchísimas gracias por venir a verme Y por supuesto como siempre Os espero aquí en el siguiente tutorial Adiós Adiós